Arranca Mangnelly, Dios mío Todos con él, pierna derecha Centro arriba Casi hay golicario ¡B follows domination! ¡Personan, Golden, 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 Golden! ¡Gol! ¡NAS LUMBIA! ¡NAS LUMBIA! ¡NAS LUMBIA! ¡Venga el Ángel! ¡Miquel Ángel! ¡Este es el gol! ¡Que rompe la cura! ¡Por la Copa Amada! ¡Por la Copa para mi pueblo! ¡Sí! ¡Sí! ¡La Copa! ¡La ilusión! ¡Sueño cumplido! ¡Míralo aquí! ¡Aquí! ¡Dónde empieza la inmanicidad! ¡Amante en lo que ha sido! ¡De una noche eterna! ¡Devorable! ¡Con la felicidad que brilla en el alma! ¡Que la revuelta! ¡Que la giganta! ¡Que por noches así! ¡Por noches así! ¡Esta nacional! ¡Haciendo historia! ¡Construyéndola! ¡Apoderándose de ella! ¡27 años después! ¡Por esta alegría! ¡Que se instala en el alma! ¡Con la fuerza del arriero! ¡Con la verdadera del paisa! ¡Luchador y honesto! ¡Que mira la Copa! ¡Que la puede tocar! ¡Abrazar! ¡Celebrar con ella! ¡Por ella! ¡Hasta que se rompa la noche! ¡Salud paisitas! ¡Poblo querido! ¡Poblo amado! ¡Brindemos todos! ¡Por la felicidad eterna! ¡Irrepetible! ¡Que levanta nuestra bandera ante el mundo! ¡Con el himno! ¡Que nos grita en el pecho! ¡Con el orgullo desbordado! ¡Que nos mata la pasión! ¡Salud nacional! ¡Flamante altivo campeón de la Copa Libertadores de América!